Estás en directo. Buenas noches y bienvenidos a un programa de Ente de Ficción hablando de cine. Hoy tratamos la película I Like Movies de 2022. Señores, esta es una producción canadiense de cine independiente, pero antes de tratarla, de comenzar a hablar de ella, me gustaría hacer una introducción hablando un poco de mi naturaleza y cómo yo entiendo el lenguaje cinematográfico, mi manera de percibirlo, de entenderlo, en un pequeño episodio, sin abordar todo lo que conlleva la narrativa visual o el lenguaje cinematográfico. Me gustaría empezar con un pequeño ejemplo. El lenguaje cinematográfico se entiende por naturaleza, sin que nadie te lo explique. Por ejemplo, alguien va caminando por una acera en una ciudad. La cámara toma un plano general amplio del individuo en el ambiente en el que se mueve. Plano general, como les digo, amplio. De cuerpo entero se ve lo que le rodea, la cámara le sigue. De pronto, el individuo, la persona ve algo y la siguiente toma en el montaje es una de plano subjetivo. Nos muestra qué está viendo esa persona. Ya no lo vemos a él, sino lo que él está viendo, lo que él está mirando. Por ejemplo, el escaparate de una dulcería. Nadie nos ha explicado, incluso siendo niños, que aquello está mostrándonos lo que él ve, que es un plano subjetivo. No. Nosotros lo entendemos de forma natural porque la gramática cinematográfica, la gramática del lenguaje cinematográfico, se entiende de forma natural. Incluso puede ser manipulada para que entendamos una u otra cosa, según el montaje, según lo que nos muestre la siguiente toma. Caballeros. Me gustaría compartir con ustedes un vídeo del efecto Kuleshov, pero en este directo no lo puedo hacer por por derechos de autor, posibles derechos de autor, para evitar problemas. Pero Kuleshov, ruso él, a principios del siglo XX, ya hizo un estudio de cómo reacciona o cómo se puede manipular al espectador a través del montaje, que hoy llamaríamos edición, porque la película se puede rodar hoy en día de forma digital. Se puede editar el vídeo. Pero yo prefiero, en esta circunstancia, llamarlo montaje. El efecto Kuleshov. La misma persona, el mismo rostro, mirando algo, sólo cambia qué es lo que mira, qué es lo que nos muestran. Primero, un plato de sopa, la cara de la misma persona, sin apenas gestos, pero entendemos que el hombre pudiera tener hambre. La misma cara, pero se nos presenta una niña muerta en una caja. Podríamos pensar que el hombre está entristecido. La misma cara, pero se nos presenta a una mujer bonita y joven en un sofá, por ejemplo. Adivinamos una pequeña sonrisa en ese rostro, que sigue siendo el mismo, el efecto Kuleshov. Caballeros, se puede jugar con el montaje y déjenme leer un pequeño párrafo de este libro, El lenguaje del cine. Si ven que hago clic aquí es porque quiero ver lo que estoy grabando. Tiene un color medio verdoso y puede crear una transparencia. Están hablando del travelling hacia delante. La cámara se mueve sobre raíles, posiblemente, hacia delante. Y nos puede servir como una introducción. El movimiento nos inserta en el mundo donde se habrá de desarrollar la acción. No nos importa en esta ocasión. La segunda, la descripción de un espacio material. La fisura de los rieles vista desde adelante, por ejemplo, en una locomotora. No lo vamos a tratar hoy. El punto 3 es el que me interesa en este travelling hacia delante. Leo textualmente, dice, relieve de un elemento dramático importante a lo largo del travelling El travelling que encuadra en el trineo echado en la caldera, la palabra Rosebud, cuyo significado se ha buscado en vano a lo largo de toda la película Ciudadano Kane de 1941, obra de arte. El travelling que encuadra el cadáver de la deportada que acaba de echarse a la alambrada de púas electrificada en la película italiana Capó, de 1960. Una nota en la que podemos leer. Este movimiento de cámara suscitó la ira de Jacques Rivet, que era un director de cine francés, que tituló sobre la abyección, la crítica en que citaba la famosa fórmula de Godard, otro realizador francés, que decía Los travelling son una cuestión de moral. He ahí el detalle que diría Cantinflas. Repito, los travelling son una cuestión de moral. Hay quien dice que lo que de verdad dijo Godard es el montaje, es una cuestión de moral. Pero aquí Jacques Rivet lo citaba para afirmar El cineasta juzga lo que muestra y es juzgado por el modo como lo muestra. Esto lo dijo en 1961 y esto es un posible error. Yo no creo que el cineasta juzgue lo que muestra y sea juzgado por el modo en que lo muestra. Porque el cineasta también pudiera mostrar una realidad sin juzgarla. La presenta y luego que juzgue el público. Y esto venía a cuento porque, según este hombre, cierto travelling hacia adelante carecía de moral porque presentaba a una mujer las alambradas muriendo y aquello carecía de moral, según él. La idea es que a través del lenguaje cinematográfico puedes hacer cosas que no son morales. Alguien lo entendería como que carecen de ética. Da que pensar. Yo creo, es mi idea, que el cine no tiene por qué ser moralizante y se pueden presentar ideas, historias, en las que los personajes no sean perfectos. Como aquella película, Sorba el griego, que los personajes tienen defectos. Que las mujeres que muestra son representativas de una época y la brutalidad de las personas de aquel pueblo pues también pudieran representar cierta parte de la sociedad en un pueblo con tradiciones brutales, raigadas. Caballeros, la moralidad, la moralidad en el cine. Yo no creo tampoco que el ciclo del héroe tenga que ser algo en el que se basan las películas de acción, por ejemplo. O se tenga que repetir el modelo de Indiana Jones, por poner un ejemplo. No creo, yo creo más bien en la libertad de elección y en el cine sin ataduras como en la novel, en la novel, en aquella nueva ola de cine francés en los años 60 como al final de La Escapada. Señores. Queda asentada mi forma de pensar cómo el lenguaje cinematográfico puede jugar con nosotros, jugar con nuestras emociones. Entonces, ruego presten atención a los primeros minutos de esta charla porque yo sé que algunos odian a las personas que hablan lentas, lentamente, que desarrollan un discurso pausado. Creo en las ideas, no creo en la rapidez. No creo en la rapidez en la literatura, en lo artístico. Las cosas hay que tratarlas con parsimonia y tranquilidad, siempre que no sea correr los 100 metros lisos. Y ahora comenzamos con la película. Vamos a hablar del largometraje. Señores. Hacemos una pausa. Porque la gata me está dando zarpazos aquí. Estoy conteniendo. Jejeje. Jejeje. I like movies. De 2022. La directora es Chantler Levaque. Chantler Levaque. Canadiense. Esta es una cinta independiente, cine independiente, con un presupuesto bajo, tan bajo, que rodaron en un videoclub abandonado, allá en Canadá, de la época de finales de los años 90. Rodaron casi todo allí dentro, porque la historia se desarrolla en gran parte dentro de un videoclub. Y a mí me resultó interesante esta película. No comprendo por qué no se vende al mundo, por qué no se proyecta en alguna sala, además de aquellos festivales a los que ha ido, en octubre de 2022. Y desde entonces está como en un limbo. La puedes encontrar en internet, pero no en una plataforma como Netflix o estas que hay ahora, HBO, la que sea. O el mismo Google que tiene películas. Y a mí me llamó la atención la sinopsis. Paso a leer un poco la interpretación que yo hice. Un muchacho canadiense de 17 años, con ciertas dificultades para relacionarse socialmente y muy cinéfilo, pues su vida parece girar en torno a las películas, y quiere ir a una universidad de los Estados Unidos para convertirse en director de cine. Para reunir el dinero necesario, consigue un trabajo en un videoclub, allá en Canadá. Allí entablará una complicada amistad con la gerente. Una joven mayor que él. Una mujer que ha tenido algo de experiencia en la vida. ¿Qué ocurre? Que esta es la proposición de la historia. Luego las cosas pueden ir por otro lado. Porque aquí no vamos a verlo a él convertirse en director. Lo que vamos a ver es un muchacho de 17 años, al que le gusta mucho el cine, que es egocéntrico, narcisista, no escucha a los demás, pierde amistades por eso. Nacen los sentimientos al verlo a él en acción, en distintos lances que tiene la presentación del personaje. Puede caerte bien en un momento y puede caerte mal en otro. Sí, señores. Lo que me atrajo de esta película es que trata el paso de la adolescencia a la madurez a través de un muchacho de 17 años que es cinéfilo. Le gustan las películas. No confundan, porque hay por ahí un individuo que dice que realiza críticas cinéfilas. O algo así dice él. Críticas cinéfilas. No, señor. Usted es el cinéfilo. La persona es cinéfila. La crítica no lo es. La crítica es cinematográfica. Prosigo. I like movies. Me gustan las películas. Un muchacho de 17 años, cinéfilo, narcisista, egocéntrico, que en el fondo es buena persona, pero a veces trata mal a los demás. Está en esa complicada. Hablo del personaje, del ente de ficción. Este chico consigue trabajo en un videoclub y que hace lo que nos podemos imaginar. El tío va a recomendar las películas que a él le gustan. La gente, el público, quiere una cosa, pero él está tan metido en su mundo porque él tiene una vida que gira en torno a las películas. Él quiere ser director. Quiere empezar rodando en 16 milímetros, a medida del fotograma de la película, del celuloide. Y esto está ambientado a principios del año 2000. Sería el 2001 o 2002. Alrededor de ese año. Ahí lo ven. Tan simpaticón. Tan agradable, parece. Y el actor es buenísimo. Este chico. Es buenísimo. La madre también hace un papelazo tremendo. Y la jefa del videoclub, igual. La jefa del videoclub, igual. Este largometraje tiene una naturaleza y una historia interesantes. Nos habla del ser humano. De los errores en ese viaje de la adolescencia a la madurez. Hay dos historias que cuentan él. Cuentan él y la jefa. Él le cuenta a la jefa lo que le pasó a su padre. Y la jefa le cuenta a él una historia que luego pudiera... No quiero entrar en spoiler. Pero hay una realidad. Hay una naturalidad ahí. Hay una historia interesante sobre humanos. Humanos sin superpoderes. Sin superpoderes. Esto no le interesa a nadie. Esta película no habla a nadie. Y les voy a decir una gran verdad que nadie, que ninguno se atreve a decir aquí. Estos grandes youtubers que hablan de cine y que ustedes siguen pero enfermizamente y quieren saber de ellos y todas las chorradas no quieren hablar de cine. Nunca hablan de las películas estas de festivales perdidos. No. Solo tratan los largometrajes de superhéroes o de acción que son éxitos en taquillas. En taquilla. Solo quieren ganar dinero a través de las visualizaciones y venderte luego el merchandising de esa película. O sea, esta plataforma es un vehículo para vender. Y aquí solo se promocionan a los que venden. Ténganlo claro siempre. Ténganlo claro siempre. Les están usando. Todo esto es un vehículo para vender. ¿Cuántos quieren escuchar hablar de una joven directora que en Canadá nos quiere contar una historia basada posiblemente en experiencias de su vida? Están queriendo mostrar a un hombre, a un chico en este caso porque quiere enseñar al mundo que una mujer también puede dirigir, repito, una mujer también puede dirigir la historia de un hombre. Porque ella perfectamente podría haber puesto como protagonista a una chica, pero pone a ese jovencito que es muy buen actor. Llegan su nombre, quédense con él. Si hubiera un mundo justo, este chico sería ahora una gran estrella. Si hubiera un mundo justo, yo no sé, leí que todavía no tiene ningún proyecto para este año, 2023, sino algún episodio de alguna serie televisiva ya en Canadá. Todos son buenos actores. Me molesta. Hay una palabra que dice me jode. Y por mucho que esta santísima plataforma no nos deje usar esas palabras, son las que mejor muestran cómo nos sentimos. Me jode que esta película no tenga relevancia, que no sea conocida. Y yo no quiero, ahora podría entrar una hora a contar todos los detalles de la película, pero es que no se la quiero estropear a nadie. La base de mi transmisión es publicitar dentro de lo que yo pueda el cine con ideas. El cine que muestra al ser humano, aquí hay un cambio. Ustedes sentirán que el protagonista sufre un cambio en su vida, de ese paso de la adolescencia a la madurez. Y que es casi imposible que eso se reproduzca mucho en la vida, porque cuando tú tienes ya 13 años, el carácter está marcado ya. Es casi imposible cambiarlo. O sea, una persona narcisista, egocéntrica, que no escucha, que le parece que los demás dicen estupideces y que están trabajando en sitios perdiendo su vida. No señor, están forzados a trabajar ahí, no les queda más remedio. Pero la adolescencia es así, les hace creer que son muy inteligentes, que ellos pueden cambiar el mundo. ¿Cuántos antes que ellos intentaron cambiar el mundo? Sin poderlo cambiar. ¿Eh? ¿Caballeros? Si esta película llega a publicitarse, si llega a ser conocida, alguien verá el vídeo, digo yo. Primero, el comportamiento del amigo, este actor que vemos aquí, el comportamiento de este amigo, cómo él cambia. Primero son como uña y carne, son como el gordo y el flaco. Se llevan estupendamente, pero en un momento dado de la vida le da de lado, le da de lado porque se cansa del egocentrismo del otro, del narcisismo o lo que sea. Y porque también quiere reanudar la vida de un joven, que esto lo vemos ya en una película que llamamos cortometraje, que él filma, el amigo, en que podemos ver cómo viven esos jóvenes. Se relacionan con amigos, tienen una fiesta, lo que sea. En aquel momento, hay una catarsis, una... ¿Saben esas? Los fuegos artificiales cuando tiran la bomba y se llena el cielo de los destellos. Ese es el momento en que el chico se da cuenta de que su egocentrismo, su narcisismo, pues le ha robado parte de lo que sienten los jóvenes cuando tienen amigos o se desarrollan socialmente. Que yo tampoco estoy obligando a nadie a... porque muchos prefieren estar a solas. Leí en el diccionario de psicología del año 1990 y pico que en España había miles de suicidios al año. Y también leí que había más de cien mil divorcios. A veces hay años en los que se divorcia más gente que la que se casa. O sea, hay un pesimismo ahí en esa idea. Imaginen. Miles de personas que deciden no vivir más. Esto, aquí, en esta película, no crean que está directamente ligado. Pero hay un antecedente en la vida del muchacho que yo no creo que sea un spoiler porque casi desde el principio lo dice que el padre se arrojó. Él vive solo con la madre porque aquí faltaría la imagen de el padre. Tal persona no. Entonces él ha sido criado pues, digo yo, se sobreentiende que con algún capricho de más y con ese narcisismo que les insisto, les repito, y ese egocentrismo. La madre tiene que aguantarle mucho a él, a ese cinéfilo en cuestión. Son ideas, caballeros. Todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, cuando consigan ver este largometraje canadiense, se verán reflejados si son cinéfilos en este muchacho. Ahora bien, él tiene unas cualidades distintas. Alguien pensaría que pudiera ser autista. Yo no creo que sea autista. Yo lo que creo es que es un egocéntrico y adolescente que todavía no entiende lo que cuestan las cosas. Y que dice, lo que dice no lo pasa por un filtro. No ha aprendido todavía a usar un filtro para no herir a los demás. Porque si tú dices todo lo que piensas, puedes herir a los demás. Entonces, de este modo, largometraje recomendable, interesante, incluso para verlo dos veces. Solo dos veces. No les estoy diciendo que lo compren o que sea la película que va a cambiar su vida. Sin embargo, sí les digo que se van a ver reflejados en ese muchacho, en ese cinéfilo. La idea constante desde que comencé a hacer blog aquí en internet y yo creo que la que daría cualquier ser capaz de sentir capaz de mostrarse sensible ante el daño que puede ocurrir aquí es que hay que ser individual, no pertenecer a la masa, tener ideas propias y no dejarse llevar por este cine repetitivo que siempre es lo mismo, con el mismo molde, el mismo patrón. buscar películas con todo lo que tienen por descubrir ustedes, los jóvenes, todo ese cine por descubrir, caballeros, permítanme que haga una pequeña un pequeño, una pequeña navegación en mi propio canal que yo no quiero estar nombrando a nadie más ya. Macario, por ejemplo, el cine mexicano, ¿por qué en vez de estar viendo 40 veces una película de Zack Snyder no ve nadie Macario? 1960. Blanco y negro, esplendoroso. La actriz tuvo un final jodido, vamos a decirlo, Pina, Pellicer, ¿por qué? ¿por qué nadie habla aquí de los tallos amargos Argentina? ¡Qué peliculón! Eso sí es una película. Los tallos amargos. Si a usted, si usted ve los tallos amargos del 56 y no le marca ese final, no se lo cuenta a sus nietos, es que usted es un insensible. es un insensible. ¿Quién habla aquí de los tallos amargos? ¿Cuántos cinéfilos hay en verdad aquí en esta plataforma que salen de debajo de las piedras? En este caso, de los cinéfilos de YouTube, no está ni con la verdad ni con la realidad porque el cine es más que efectos especiales creados por computadora, están los sentimientos, las historias como esta que estamos tratando hoy. relieve de un elemento dramático importante a lo largo del traveling hacia adelante. Recuerdo que encuadra en el trineo echado en la caldera la palabra Rosebud, perdón, Rosebud, cuyo significado se ha buscado en vano a lo largo de toda la película. ¿Y para qué lo buscan? Por amor, es que no se sabe que... Esta es una gracia de Orson Welles. Ozón, porque parece un oso. Ozón. En la película Ciudadano Kane, que recuerdo que es el 41, el traveling que reencuadra el cadáver de la deportada que acaba de echarse a la alambrada de púas electrificada en Capo. Recuerdo que es de 1960, una película italiana. Este movimiento de cámara suscitó la ira de Jacques Rivet, porque hay una cosa que nos caracteriza a los cinéfilos, es que encolarizamos, nos encolarizamos, entramos en la fase de una ira incontrolada, porque sí, porque es parte del tipo crítico con lo que le rodea. Pero este se equivocó, pero de lleno. Lo tituló sobre la abyección, esta especie de crítica, la crítica en que citaba la famosa fórmula de Goddard. Quédense con ese nombre, Goddard, los grandes cinéfilos lo conocen. Hablar sin beber agua cuesta, amigos, hablar sin beber agua cuesta. El cineasta juzga lo que muestra y es juzgado por el modo como lo muestra. Erróneo, quizás. Yo creo que él sí puede juzgar lo que muestra hoy, pero ser juzgado por el modo como lo muestra, esto es lo que hacen muchos aquí, los odiadores sobre todo, juzgan por el modo en que muestra el director algo. si el director no tiene por qué agradarte a ti, el director quiere contar una historia y si la historia tiene un desenlace o un personaje que tiene defectos que no es ni remotamente parecido a lo que te gustaría ser a ti, puedes decir como en aquella historia que escuché esta mañana de un tipo que leyó un cartel en la calle será en clase de guitarras de tocar la guitarra perdón y entró en el establecimiento y abrieron y le dijo al tipo no me gustan las guitarras ni el sonido que hacen no me gusta la música de la guitarra pero para qué entraste tú ahí a decir eso para qué entraste ahí como los que entran aquí entran y salen despavoridos este tipo está leyendo un libro un libro hay que quemarlo hay que quemarlo esto es como Fahrenheit la película aquella que a la temperatura que arden los libros que los bomberos quemaban los libros pues estos que entran aquí me ven hablando con un libro adelante dice este tiene un libro en las manos salen corriendo despavoridos se creen que les voy a hacer un control o algo el cineasta juzga lo que muestra y es juzgado por el modo en que lo muestra o como lo muestra ¿es eso cierto? ¿es eso cierto? les pregunto pensar distinto no amoldarse a la norma te va a traer problemas en esta vida pero oye te vas a morir te vas a morir siendo honesto pobre Pedro honesto hagamos un repaso ya no estoy hablando de la película sino quizás de cosas que rodean a esto de ser cinéfilo a esa gran piedra que carga el cinéfilo el incomprendido veamos por ejemplo que dijeron de la película por esos mundos de Dios una inteligente de comedia iniciática iniciática aquí a la vida hay un encanto nostálgico que resulta irresistible y tanto el guión como la dirección y la interpretación son muy buenos y eso ya es decir claro que es ya decir lo has dicho son unos enunciados y en lo que vamos de vida los cinéfilos que hemos visto muchos bodrios que te encuentres con buenas interpretaciones y con yo esto de encanto nostálgico pueden sentirlo algunos por la época de los videoclubs los que se alquilaban y se valoraba más tener una cinta en las manos hoy en día no porque te la descargas gratis y esto es una gran verdad miles de personas se descargan millones de personas en todo el mundo se descargan una película y casi no la valoran y hay muchos tipejos hablando de cine que no saben lo que cuesta cargar un saco de papas no saben lo que cuesta grabar una película no saben lo que cuesta llegar al Ecuador como Sidney Pollack con un equipo para grabar allí Memorias de África y encontrarse con que la luz en el ecuador del planeta Tierra es jodida y tienes que cambiar aquello y tienes que idear una forma de grabar la imagen que la luz salga correcta ustedes ven Memorias de África y ven algún defecto en la imagen en la fotografía no porque el director de fotografía y los técnicos se aplicaron con dureza aquello me refiero quiero decir que supieron resolver un problema los problemas prácticos solo los conocen los que ruedan un papanatas que habla de cine un tipo que se dedica a hablar de Zack Snyder jamás se ha preocupado saber por ejemplo cómo se ilumina un set cómo se colocan las luces para crear ciertos efectos jamás jamás ha visto esta película ni la verá I like movies los largometrajes con ideas sobre humanos le importan un carajo y estos grandes cinéfilos pues de la práctica real de cine saben un pie en poco nada absolutamente por eso yo les animo a seguir a escuchar a los directores los realizadores los guionistas y si encuentran por ahí alguien que tenga buena oratoria y que conozca el mundillo cómo se ruedan las películas o lo sigan por ejemplo hay mejores canales en los Estados Unidos de América en Canadá y en el mundo aglosajón sobre cine que lo que yo he visto que posiblemente haya buenos también pero que yo haya visto canales estadounidenses con derecho a mostrar imágenes las mismas productoras las distribuidoras están como a la televisión antiguamente estas son las imágenes que usted puede utilizar para hablar de esta película te van a dar unas imágenes que muestren demasiado o estropeen momentos cruciales de la película y existen buenos canales aquí en YouTube pero los que más ve la gente en general aquí son de papanatas que no te saben ni iluminar un set de rodaje hay gente pero aquí por ejemplo yo he visto tipos que te conozcan una luz detrás más fuerte que las que tienen delante y crean unas sombras raras por ejemplo como el señor cloroformo puro que no tiene ni put ya casi digo un taco no tiene ni idea de cómo se rueda una película él se aprende de memoria lo que dice Wikipedia lo que ha dicho algún entendido te lo dice ahí mientras te cuenta la historia de principio a fin de la película y luego dice yo no soy como otros canales que hablan 17 minutos de una película yo soy un canal especial tengo una sabiduría increíble dice él así todo eso en privado te suelta eso si no es mi mejor crítica poco le falta cómo puede ser que una persona se lance flores a ella misma hasta el programa que viene si es que hay un programa que viene que tengan ustedes un día agradable mañana buenas noches y gracias